Hola a todos chicos, soy Marcio y os trae un nuevo vídeo de Leyendo Revistas Pokémon. Bueno, en el primer vídeo que hice, vimos la primera revista de todas, que se remontaba al año 2000, hace muchísimo. Y luego pegamos un salto hasta la cuarta generación para ver la revista número 90, que además contenía como una guía de Pokémon Perla y Diamante. Bien, y ahora vamos a pegar un saltito muy pequeño hasta las 92. ¿Por qué un salto tan pequeño? Bueno, básicamente porque ya que en la revista 90 casi toda la revista era una guía y tampoco había mucho que comentar, quería leer otra de la cuarta generación que tuviese un poco más de contenido y se pareciese más bien a la primera que leímos, ¿no? que tenía como muchas cosas distintas, muchos temas, etc. Así que vamos a leer la 92 a ver qué nos encontramos. Primero que todo, en la portada ya vemos un anuncio que me parece súper interesante y es que pone Vienen dos nuevos juegos de Pokémon, Pokémon Ranger 2 y Mundo Misteriosos 2, que además los dos me parecen juegos fantásticos, entonces me los voy a gustar mucho esta revista. También habla de cómo completar la Pokédex de Sinnoh, muy curioso. Yo creo que cuando jugué a los originales, al Pokémon Perla y Diamante originales, nunca la completé la Pokédex, entonces... Debería haber tenido esta revista, la verdad. Vale, ya nada más abrirla, vemos aquí el índice y el anuncio que había en la portada, ya te lo ponen directamente aquí en la primera página. Este año se pondrán de moda las segundas partes. En cuanto a Mundo Misterioso, dicen aquí pues eso, que es las versiones de Exploradores del Tiempo y Exploradores de la Oscuridad. Yo de pequeño tuve el de Exploradores de la Oscuridad y lo jugué y me encantó. O sea, es el único, bueno no, es el único no, pero de los únicos juegos de Pokémon Mundo Misterioso que he jugado. Y me parece muy guay. O sea, me parece que tiene como una historia incluso bastante madura para lo que es Pokémon. Y me pareció muy interesante. Sí que es verdad que hay mucha gente que dice que son los mejores juegos o los mejores spin-offs. Y a mí no me parece que llegue a tanto, o sea, porque hay muchos spin-offs de Pokémon. Y no creo que en Mundo Misterioso se lleve la palma, por así decirlo, o sea, se lleve el premio gordo. Pero aún así me gusta mucho, la verdad. Y en cuanto a Pokémon Ranger, este juego también lo tuve. Habla de la segunda entrega, entonces imagino que se refiere al Sombras de Almia. Que efectivamente ese lo jugué. Y también jugué al siguiente, que era Trazos de Luz. Y los dos me parecen fantásticos. O sea, es que de verdad necesito un Pokémon Ranger para la Switch. Me parece muy necesario. Así que espero que me escuchen y lo saquen. Me parece curioso que esto, claro, era la época de 2007-2008 por ahí. Entonces, como que lo del Wi-Fi aún era una cosa así como medio novedad. Y te ponen aquí en todos los lados. Tendrá soporte, Wi-Fi, no sé qué. Como una cosa muy de novedad, ¿no? Que a ver, efectivamente era una novedad. Pero ahora es como, no sé, verlo me parece curioso. Y mira, aquí te pone al lado como los Pokémon iniciales, por así decirlo, el Pokémon Ranger 2, como lo llaman aquí. La verdad, si os soy sincero, yo no me acuerdo de cuál elegí. Tal vez fuesen Munchlax, porque me parece como muy bonito. O sea, no me acuerdo, sinceramente. Vale, aquí habla de cómo tener la Pokédex completa. Y de hecho te ponen aquí, uno por uno, la localización de los Pokémon tal. Imagino que lo habrán hecho con todos, claro. Acabo de darme cuenta de un fallo. O sea, ¿dónde debería ir el número 48, que es Gampel? Te han puesto aquí a Zubat. De verdad, nadie se da cuenta de esto, porque... Quiero decir, nada más mirar esta página me he fijado. No sé. Y ya, creo que en el vídeo anterior también encontramos otro fallo en una revista. O sea, creo que no tenían a nadie que lo revisase, o por lo menos no ponía mucho ímpetu en revisarlo. Vale, aquí también te hablan de Pokémon Battle Revolution. Que creo que en la revista anterior también había como un anuncio de esto. Y de hecho dije que yo no lo había jugado, y efectivamente no lo he jugado. Pero me está pareciendo interesante. También tenemos aquí un póster de Diamante y Perla. Aquí te hablan de algunos combates del Battle Revolution. Uy, mira. Lo del Profesor Oak. Esto es interesante. Vamos a ver qué nos dices. Vale, estaba leyendo y ya veo como cosas interesantes. Aquí en la pregunta 2 le dijeron cómo capturar a Hitra más fácil y tal. No dice nada raro, pero me parece curioso que dice aquí. En cuanto a las Pokéballs no hay ninguna que te pueda dar mejor resultado. Y esto, no sé si es cierto, pero quiero decir, la Ocasovol suele ser mejor en las cuevas. Y yo siempre he dado por hecho que este volcán contaba como una cueva. Entonces, o yo me estoy equivocando o aquí el Profesor Oak no ha hablado bien. También una cosa que me ha parecido súper interesante es esta pregunta que dice. Tengo un banet de color. Imagino que se refiere a un Shiny, ¿no? O sea, a un vario color. Pero claro, el niño no sabría llamarlo así. Entonces dijo, tengo un banet de color. Y dice, quiero hacer huevos de color. ¿Hay alguna manera de conseguirlo tal? No había visto esto. Y dice, llevo cinco y aún no ha salido ninguno. Como si cinco fuesen muchos, ¿sabes? Bueno, aquí el Profesor le responde que no hay ninguna manera realmente. O sea, que hay la misma suerte de que te salga salvaje y que te salga el huevo. Que aún así yo de niño también pensaba lo mismo que este niño. Tipo, si tienes un Pokémon variocolor y lo metes a la guardería, pues te saldrán variocolores, ¿no? O sea, yo lo veía como muy obvio. Tampoco lo pude probar nunca porque no me salió un Shiny hasta bastante adelante. Pero claro, yo lo veía como muy obvio y ahora es como, pues no. Que en verdad es una pena porque es como, imagínate que te salió un Shiny y estás como, ay, pues ahora le hago unos huevos y se los regalo a mis amigos o a gente por ahí. Y haces feliz a la gente. No sé, estaría muy guay. Pero no, dijeron los de Pokémon, no. Aquí hay otra pregunta muy curiosa. Porque hablan del evento del Misty Ticket y la roca a ombligo y tal. Y básicamente ha dicho que no se hizo en España. O sea que no se puede conseguir. Mira, aquí uno le pregunta, ¿he hecho un huevo de Snorlax y no me sale Mansalax? Y con su huevo lo mismo. Y el tío, en lugar de hablarle de los inciensos, se ve y dice, no, eso es muy difícil para los críos. Y directamente le pone dónde encontrar a Mansalax y Monsalax. Y por Dios, me parece fantástico que haya aquí un cuadro gigantesco diciendo, mis trolas preferidas. En este caso, sobre conseguir a Celebi. Y básicamente se ponen a hablar de, pues, una trola que decían que era para conseguir a Celebi. A ver. Dice, una vez te pases la liga, los gimnasios tal, ya por lo primavera. Hablar con todas las personas de las dos regiones por orden. Esto sí que lo había oído. Y que te daban un mechero. Y que tenías que tirar el mechero al bosque para que se incendiase. Y entonces aparecía Celebi y te daba una hostia. No. Su último me lo he inventado, pero... Que tenías que hablar con todo el mundo, luego te daban un mechero. Ibas al encinar y apareció Celebi. De hecho, tengo un vídeo que se llama Leyendas Pokémon o algo así, que hice con un amigo. Y que os lo dejaré aquí, por arriba, para que lo veáis, porque está muy guay. Y no sé si en ese vídeo menciono esta leyenda, pero si no, vamos. Desde luego le he oído y la tendría pensada para otro vídeo. Acabo de ver una cosa. Que si ya hablaba antes de un fallo, esto es peor aún. O sea, hemos hablado de que al principio de la revista hablas de la segunda entrega del Pokémon Ranger, ¿no? Pues aquí hay una pregunta que le preguntan literalmente eso, de si va a haber una segunda entrega y dice... De momento no hay ninguna noticia. O sea, se nota que esto lo hicieron antes de lo que vienen a ser las primeras páginas. Muy curioso. O sea, el niño que leyese esto diría... Pero si lo acabas de mencionar aquí, o sea, ¿es mentira o no? Me hace mucha gracia que también a veces los niños se inventan cosas y, por ejemplo, aquí le preguntan sobre una tal piedra despertar y se está refiriendo a la piedra alba. Aquí dice lo del traje espíritu y se refiere a la tela terrible. Supongo que eso viene de, pues eso, los típicos bulos de para evolucionar este Pokémon hay que hacer esto, no sé qué. Y como que le meten mucha imaginación y acaban cambiándole los nombres a las cosas y tal. También me parece curioso que haya niños que se ponen aquí a preguntar por los eventos, por ejemplo aquí el de Arceus. Y me da un poco de pena ver como el profesor les tiene que decir que de momento no se puede conseguir y que, vamos, que algunos directamente no se pueden conseguir ni en ese momento ni nunca. Entonces me da un poco de pena por los niños. Mira, aquí también hablan de la aparición que hizo Moonshlax en Pokémon Mundo Misterioso. Como que era un Pokémon adelantado a la salida de Diamante y Perla, ¿no? Y pregunta aquí el niño si se puede hacer algo con él y el profesor dice no. Solo lo incluyeron como presentación. Bueno, aquí hay dibujos. Hay algunos muy bien hechos, la verdad. Aquí hay un esto de encontrar las siete diferencias. Bueno, aquí hay seis. Etcétera, laberintos, tal. Básicamente pasatiempos. Hola. O sea, este dibujo... ¿Me explicas qué fumada? O sea, esto no parece un Pokémon. Parece, vamos... Parece un ángel de estos bíblicos. Y este me recuerda un poco a Sonic, la verdad. O sea, esto... Sé que debe ser como una bola de fuego y esto es como el rastro que deja, pero parecen pinchos de la cabeza. Bueno, y aquí en la contraportada de nuevo el anuncio de Pokémon Battle Revolution. Vale, y a continuación pegamos otro salto gigantesco hasta la revista 217. ¿Por qué este salto? Porque, como veis, en la portada hablan de Pokémon Ranger Trazos de Luz, que ya he comentado antes que es de mis juegos favoritos. Entonces he pensado en ver lo que hay dentro de la revista, básicamente. Aunque esté pegando unos saltos muy grandes, eso no significa que si sigo haciendo esta serie de vídeos, pues en algún momento a lo mejor vuelvo para atrás y compruebo pues algunas revistas intermedias que me haya dejado. Pero bueno, de momento hemos saltado hasta aquí. Esto no sé si será el año 2011-2012 y vamos a ver qué contiene. Porque además aquí en la esquina hablan también de oro, hardball y plata, soul, silver, que también me encantan. O sea, me va a encantar esta revista, seguro. Me parece muy curioso que en el índice aún aparezca el protagonista de Diamante y Perla, aun siendo ya la revista de oro, hardball y plata, soul, silver. Pero o sea, podrían haber puesto a Echo en lugar de a León, pero bueno. Vale, aquí vemos que hablan sobre la guía de expertos. Ya en el vídeo anterior vimos la de Diamante y Perla y ahora vamos a ver esta, a ver si hay diferencias o qué. Ya de por sí me parece muy curioso que nada más empezar la guía no te hablen del principio del juego, sino que ya se vayan a canto. Y se te pone aquí a contarte cosas. O sea, a lo mejor no es tanto una guía de paso a paso, sino más bien que te hablan de consejos del juego en general. Uy, acabo de ver esto y me parece súper interesante. O sea, en una casa al noroeste de ruta 16, un anciano te enseña una nueva palabra cada día. O sea, no sé a qué viene esto, pero me parece como muy interesante. Especialmente porque, quiero decir, son palabras que, para que las aprendan los niños, está muy bien. De hecho, yo aprendí algunas palabras jugando Pokémon. O sea, por ejemplo, en las rutas de lluvia, siempre en los combates pone, la lluvia ha amainado. Y yo como, ¿qué significa amainar? Y claro, luego lo descubrí y fue como, gracias a Pokémon por enseñarme estas palabras. Vale, aquí te hablan del parque compi, etcétera. Del gimnasio de Fucsia. Uy, mira, aquí también te pone los pasos de Suicun, que ya sabemos que en este juego tienes que perseguir a Suicun prácticamente durante toda la aventura. Te lo vas encontrando por ahí. Y aquí te pone los sitios en los que va apareciendo y tal. Y aquí lo de despertar a Snorlax delante de la cueva de Iglet. El museo este que había en Ciudad Plateada. Todo muy interesante. Aquí te hablan del evento de Latias y Latios. Que yo no sé si alguna vez lo llegué a hacer o no. No me acuerdo la verdad. Es ese tipo de cosas que está en mi cerebro, pero digo, ¿existe de verdad o es que me lo he inventado yo como recuerdo? Mira, aquí te hablan de más cosas chulas, como lo de los meteoritos de Deoxys. Que aparece aquí una imagen. El evento este del Monte Moon. Que eso yo lo descubrí por pura casualidad. O sea, llegué un día allí y de repente lo veo y me quedé como, ¿what? Esos tipos de cosas que me flipan. Tipo que ya te has pasado el juego y tal, pero sigues descubriendo cosas así de la nada. Y está muy guay. Aquí te hablan como muy resumido de algunos Pokémon. De su número de Pokédex, cómo lo consiguen, etcétera. Aunque creo que tal vez es demasiado resumido. O sea, quiero decir, que ponga en algunos métodos hierba por aquí más. Este póster chulísimo de Pokémon Ranger Trazos de Luz. O sea, me caso con este póster, literalmente. De hecho, es que puedes guardar la propia imagen. Guárdatela en el ordenador y tenerla. Aunque se vea, por ejemplo, con esto que se ve aquí, esta línea que hay en medio. Porque estaba doblado el póster. Pero aún así, o sea, la imagen está como a muy buena calidad. Me flipa. O sea, estas revistas me dan la vida. Aquí te habla de algunos entrenadores. Lo mismo. Novedad Pokémon, a ver. Ay, mira, han hecho como un análisis del juego de Pokémon Ranger Trazos de Luz. Por Dios. Precio 40 euros. O sea, he hecho de menos cuando los juegos valían eso. O sea, ya de por sí, en su momento me parecía mucho. Pero ahora los de las Switch, que valen más incluso, es como he hecho de menos los 40 euros, la verdad. Mira, aquí te dan un dato. Ponen más de 300 Pokémon que capturar y 6 eventos Wi-Fi secretos. 4 de ellos para oro y plata. Aquí hay algunas imágenes. Es que de verdad, este juego es el mejor Pokémon Ranger que ha existido, pero con muchísima diferencia. Sé que hay mucha gente que habla del 1 y dicen, ay, no, el 1, no sé. Porque eso en verdad es porque, a ver, está muy influido todo en general por lo que viene a ser la nostalgia y tal. Pero es que quiero decir, el 1, no digo que sea malo ni nada, pero si lo comparas, este es muchísimo mejor. Es que de verdad, ya solo con ver las imágenes me entra como un chute de nostalgia, de adrenalina, de todo. También está aquí lo de los glifos, que es lo que define sobre todo este juego. La verdad estaba muy guay. Esto de hacer los glifos para llamar a los Pokémon y que te ayudasen, etcétera, no sé. A mí me encantaba. Buah, esto... Yo, perdón, porque de verdad, este juego me encantaba, pero debo decirlo, aquí fueron muy hijos de puta. O sea, esto, para los que no sepáis qué es, básicamente era como una cosa del postgame. Aunque bueno, realmente creo que podían meterte a hacerlo incluso en mitad de la aventura, pero bueno. Bueno, básicamente te dejaban como en una sala y tú tenías que capturar cierto número de Pokémon. Dependiendo de qué misión fuese, pues a lo mejor te decían, tienen que ser tantos de tipo fuego, por ejemplo. O tienes que capturar tal número de este Pokémon en concreto, etcétera, en fin. Todo eso. Y una vez que lo tenías, tenías que llegar hasta el final de la sala y entonces tenías que enfrentarte a un Pokémon que era súper fuerte. O sea, los primeros eran como medio fáciles, pero luego llegaba a un punto que era imposible. ¿Y qué pasa? Que esto lo podías hacer con amigos. Como veis aquí en esta captura, pues te podías conectar con amigos para hacerlo entre todos. ¿Qué pasa? Que con amigos a lo mejor sí que se podía conseguir, pero es que tú solo eras literalmente imposible. Y yo no conocía a nadie con el juego, entonces lo tenía que hacer yo solo y me parecía súper frustrante. Es el tipo de traumas de la infancia que digo, mira. Al menos el juego estaba divertido, pero me dio mucha pena no poder hacer eso. También hablan aquí de unas misiones especiales por Wi-Fi, que imagino que serían relativas a esto. De hecho, ya os digo que me dejó con tantas ganas de decir, bueno, no me lo puedo pasar, pero quiero saber qué hay al final. Que de hecho hace un tiempo me puse a buscar en YouTube a ver si alguien lo había subido, estas misiones, para ver qué era lo que ocurría después, a donde yo no podía llegar. Y efectivamente me puse a verlo. Y básicamente hay como un poco de postgame y tal. O sea, está muy guay. Pero ya digo, es que no se podía hacer si no tenías amigos para conectarte. Pero bueno, en fin, dejemos ya esto en el pasado. Aquí le han dado una puntuación de 90, me parece muy bien. O sea, es un juegazo. Y aquí tenemos otra vez al profesor respondiendo. También te digo, esta revista, aunque veas que hay muchas preguntas de la mayoría de niños preguntando cosas tan sencillas como cómo se consigue este Pokémon y tal. También hay cosas muy interesantes como, por ejemplo, aquí alguien preguntando las posibilidades de que salga un Pokémon Shiny de un huevo y tal. Y se te pone a explicarte el método Masuda. Que esto ya es un poco más avanzado. O sea, por Dios, esta pregunta me encanta. O sea, le dice uno, ¿cómo se llega a la región de Sino en las ediciones Hargolis o Silver? Y le responde, muy sencillo, sales de casa, vas a la tienda más cercana y compras la edición Blast. Me parece fantástico. O sea, ha sido como, mira, así es la realidad, nena. Te adaptas. Por Dios, o sea, es que estoy, estoy literalmente living leyendo esto. O sea, hay otra pregunta que dice. ¿Rojo volverá alguna vez a su casa a las ediciones Hargolis o Silver? Y le responde el profesor. No, ya tiene 13 años. Es lo suficientemente mayor para vivir solo en una montaña con granizo a 20 grados bajo cero durante el resto de su vida. Por Dios, por Dios, o sea, me parece icónico. Aquí se ponen a hablar del Pokewalker, que es una cosa que me parece fantástica. De hecho, yo hace no mucho subí una foto a Twitter cuando encontré mi antiguo Pokewalker. Y de verdad que me dan ganas un día de grabar un vídeo reviviéndolo, tipo cambiándole las pilas y yéndome por ahí a caminar con el Pokewalker. Me parecería fantástico. Aquí hay un chico que le pregunta si además de Pokémon blanco y negro van a sacar más juegos de Pokémon el próximo año. Y menciona que en Japón va a salir Battle and Get Pokémon Typing 10. Que básicamente es el Pokémon Aventura entre las teclas. Y dice, pero seguramente solo sea para los japoneses. Y es curioso porque al final salió efectivamente en todo el mundo, pero dice, al consistir en escribir nombres de Pokémon. O sea, tipo, yo creo que aquí el profesor estaba diciendo, esto de escribir los nombres de los Pokémon solo le parecerá interesante a los japoneses. Entonces ya a lo mejor no sale de allí. Pero sí que salió. Atención, otra cosa muy interesante que acabo de ver. Le pregunta, ¿es cierto que los legendarios de Pokémon blanco y negro hasta ahora son Victini, Reshiram y Zekrom? Y aquí el profesor responde, los legendarios de Pokémon blanco son Victini, Cobalon, Terrakion, Miridion, Torneros, Voltrons, Reshiram y Zekrom, Landros, Kyurem, Kerudium, Meloeta y Genoset. O sea, vale que seguramente están sacados de una traducción literal del japonés o algo, pero es que no ha dado casi ni uno. O sea, solo ha dicho bien, además de los del chico que ha dicho Victini, Reshiram y Zekrom, el único que ha dicho bien ha sido Kyurem y Meloeta. O sea, esos dos están bien, el resto se los inventaban y Terrakion. Tres, el resto o ha comentado una falta o se lo ha inventado. Y aquí siguen preguntando sobre Pokémon blanco y negro que aún no habrían salido o algo, imagino, porque le dice, ¿se conocen las tres evoluciones de Sutarha, Pokabo y Miyumaru? Que supongo que son los iniciales de Pokémon blanco y negro, ¿no? Eh, me parece curioso. De hecho, voy a comprobarlo a ver si no me estoy equivocando. Vale, sí, acabo de buscar Tepic y efectivamente en japonés se llama Pokabo, o sea, son los iniciales. Y bueno, ya poco más. Aquí unos cuantos dibujos. Un cosplay también que me parece fantástico. Del Team Magma con un chicorita aquí súper grande. De verdad, me flipa cómo puede haber gente que haga estos dibujos. O sea, vale que la chica tiene 15 años, que no es poco, pero quiero decir, yo actualmente, con bastante más de 15 años, no te puedo hacer esto. Ni de broma. Me flipa la gente que sabe dibujar, porque desde luego yo, es algo que no podría hacer. Y bueno, ya en la contraportada te anuncian otra vez el Pokémon Ranger de trazos de luz. Debo decir que me ha gustado mucho hacer este vídeo. O sea, ya el anterior me lo pasé genial, pero en este además, con todo esto de Pokémon HeartGold y SoulSilver, Ranger de trazos de luz, o sea, que son de mis juegos favoritos de Pokémon. De verdad. Me ha fascinado. Espero que a vosotros también os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like, comentad, compartid y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Gracias!